Bueno, nosotros muy orgullosos, era un momento complicado de la entidad, del equipo, quedaban cuatro partidos, la inercia no era la que todos hubiéramos deseado y quedaban cuatro partidos en los que, como digo, hubiéramos firmado entrar séptimos para estar un año más en Europa y bueno, como se ha conseguido y además tenemos un partido todavía, por si acaso hubiera pasado, hubiéramos estado más apretados, tremendamente orgullosos y muy agradecidos por los comentarios de la gente. Nosotros, en el caso de todo el cuerpo técnico que estamos trabajando ahora con Joaquín Caparros a la cabeza, somos sevillistas, sevillistas de muchos años, entonces no era un compromiso que tuviéramos que tomar las riendas del equipo, sino un orgullo, vuelvo a insistir, ¿no? Y cómo no, íbamos a impregnar de sevillismo, de casta, de coraje, como dice también uno de nuestros himnos, pero sobre todo de sevillismo, ¿no? Que todo el mundo sepa que trabajamos por y para el Sevilla, este grupo de sevillistas que nos hemos hecho cargo del club, pues estamos tremendamente orgullosos. Sabíamos que era una empresa difícil porque ahora parece fácil, ¿no? Pero si tú mirabas los cuatro partidos que nos quedaban, era Real Sociedad, que lo teníamos ahí pegaditos detrás con una línea ascendente. Después venía el Real Madrid, que el Madrid siempre es el Madrid, es complicado. Después venía el eterno rival, el Betis, también una línea muy buena de liga. Y el último era el Alavés, pero bueno, hemos conseguido ganar el primer partido y esto hizo que el equipo diese un giro de timón, de que creyese en nosotros. Hemos cambiado la dinámica, no digo que anteriormente fuera buena o mala, pero sí que es verdad que hemos cambiado una dinámica, hemos hecho entrenamientos dinámicos, entrenamientos divertidos, la gente se divierte, trabaja, pero se divierte. Y esto acompañado de los buenos resultados, pues hace que hayamos obtenido este resultado. No eran en sí los rivales que eran complicados, el problema era nuestro, ¿no? La inercia que se llevaba después de esa final de copa en la que no se dio buena imagen. El partido de Levante, el equipo, bueno, quiso, pero no podía, pues lógicamente cuando llegas al vestuario ves un equipo cargado de responsabilidad, porque no vayamos a pensar que a los jugadores les da igual una clasificación que otra. Se les habló de la grandeza de este club, de la ambición de este club y que ellos son los protagonistas. Nosotros podemos cambiar algunas cosas, pero al final en el terreno de juego los que te hacen mejor o peor son ellos, ¿no? Les dijimos que confiábamos plenamente en ellos, que son muy buenos, que hay una plantilla muy buena y que lo único que tenían que hacer es soltar ese exceso de responsabilidad que tenían los jugadores, ¿no? Y así ha sido. Vuelvo a insistir que siempre es bueno que cuando comienza ese pequeño ciclo, el primer resultado sea de victoria, ¿no? Porque así lo que se pretende y lo que tienen que creer los jugadores, pues empieza con buen pie.